¿Qué tal inmortaliz? Sean bienvenidos una vez más a las guerras de alianza. Esta vez estamos en la segunda contra una alianza china, japonesa, coreana, asiática, la verdad no sé. Tienen todo en chino, así que, bueno, eso es un poco contradictorio, ¿no? Bueno, ustedes me entienden a qué me refiero. El punto es que estamos aquí en la segunda parte, bueno, no es la segunda parte, es la segunda guerra. La verdad es que aquí, ay, no se pasen, estuvo fuerte la cosa, ¿eh? Tuvimos un resultado diferente al anterior, pero sí que estuvo bien diferente la cosa. Miren, como ya lo saben, yo hago el camino 9, entré con el mismo equipo, la misma sinergia y todo. Y ay, caramba, quise había más defensores con mayor rango y entramos directamente contra un Juggernot de 5 estrellas y duplicado. Ya saben que este muchachón es un tanto complicado porque con su imparable, ay, sí causa unas que otras problemitas. Pero afortunadamente llevo la sinergia con Ghost Rider, la cual me permite verificar, bueno, activar el sentido de peligro contra todos los villanos del universo. Así que, obviamente, él está incluido. Y esto me sirve también muchísimo porque le resta precisión en sus habilidades y, como vieron, a la activación de los superataques prácticamente no me pone ni uno. Y ya en este último que sí pudo, pues lo maté de un golpe, ¿no? Y listo. Tan simple y tan sencillo. Aquí, digamos, que yo ya iba como en un plan, esta guerra va a estar más difícil. No sé, yo tenía un presentimiento de que esta guerra iba a ser más complicada. Y mira, pasó algo muy curioso. O sea, realmente pasó algo muy curioso porque sí fue más compleja en el tema de los defensores. La verdad es que sí desplegaron mejores cosas y todo. Pero por el lado del ataque de ellos tuvieron ciertos problemitas y digamos que eso nos benefició un poco, ¿no? Pero ya luego te voy a ir hablando de eso. Aquí me estoy enfrentando contra el siguiente y mira, este es otro de los que... Ay, no sé. Le tengo como que así de aléjate de mí, no te quiero cerca. Masacre es complicado. O sea, a mí, bueno, menos a mí se me hace complicado porque hay veces en las que no le puedes hacer el parry. Y eso me da un poquito de, no sé, como que me hace enojar, ¿no? Afortunadamente en esta pelea todo el tiempo me dejó hacerle parry. O sea, digo, todo el tiempo. Y logré calcularlo muy bien. Además de que no estaba en un rango muy alto, ¿no? También eso benefició muchísimo a que pudiera ganarlo rápido. Y pues de aquí ya me voy acostumbrando más a Blade. Y bueno, vamos, seamos sinceros. Blade no tiene gran ciencia. La verdad es que se maneja de una manera relativamente simple. Así que, pues ya. Como que lo puedo ir haciendo muchísimo más fácil. Y además de que lo tengo en rango 5, ¿no? También eso apoya muchísimo. Ya en este otro nodo de esta primera sección. Aquí luego me habían puesto Electros, ¿no? Hombre, te juro que eso es horrible. Ahorita ya con Blade obviamente ya son de risa, ¿no? Pero antes sí era muy feo con Hyperion. Pero bueno, aquí nos enfrentamos contra un Dark Devil clásico. ¿Qué es lo que te había comentado en el video pasado, no? De que antes uno podía saber qué era lo que le ponían. Pero ahorita es un tanto más complejo. Y ya dices, nah, pues ya lo que me toque. Ya que, total, tengo que pelear, ¿no? A fin de cuentas. Así que dije, ya voy a entrar así. ¿Y por qué parte es la primer parte? A menudo, en esta primer parte de la esquina derecha. Como que no ponen cosas muy fuertes. Lo que sí he visto es que, por ejemplo, por el centro. Abajito igual ponen cosas bien pesadas. Porque los nodos, pues, están fuertes, ¿no? Pero aquí no. Aquí como que ponen cosas más tranquilas. Cosas más relajadas y todo. Por eso es que yo también me la llevo tranquila, ¿no? Pero fíjate como incluso con un rango 5. Y con el daño que le estoy haciendo. ¿Ya te fijaste cuánto aguantó? O sea, ni siquiera Magic en el nuevo 44 en la guerra pasada, ¿te acuerdas? Aguantó tanto. Ni siquiera ella. Y veis, este muchachón ya lleva 81 golpes. O sea, realmente sí que está aguantando demasiado. Si no me equivoco, creo que aguanta los 100. La verdad es que yo no me acuerdo. O creo que hasta se pasa el muy méndigo. Porque si algo es cierto y algo hemos visto a lo largo de nuestro desenvolvimiento en la guerra. Es que los personajes de 6 estrellas aguantan un montonazo. Mira, sí pasó los 100 golpes. Pero vamos, o sea, estos personajes de 6 estrellas ya no me los quiero imaginar cuando estén en rango 2 o 3. Va a ser horrible. Y luego con los nuevos nodos. No, no, no. No sé contra qué nos vamos a topar, ¿no? Ay, pero bueno, mira. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Igual, como te dije, ya yo camino 9 directo. Ya no hago ninguna intersección ni nada. Aquí yo esperaba ampliamente un Hyperion. Porque el nodo te lo da. O sea, el nodo te lo da. Por eso es que yo dije, no, es un Hyperion y por eso entré con Luke. Pero pues adivina con qué me topé. Con un Drax. Digamos que me desubicó un poquito porque yo venía en plan Hyperion. Pero sí, o sea, yo sé que tú puedes estar pensando, hombre, pero está mucho mejor, ¿no? Pero sí me desubicó un poquito porque fíjate la manera en la que le estoy peleando. Le estoy peleando muy cauteloso, ¿sí? Como si fuera Hyperion. O sea, le estoy peleando a que me suelte el superataque número 1. Estoy peleándome a replegarme. Mira, fíjate aquí. Como yo obviamente puedo cargarle el superataque 2 sin ningún problema. Pero digamos que mi cabeza estaba programada con es Hyperion, es Hyperion, es Hyperion. Por eso es que como que me fui esperando y dije... Este... Como que no es un Hyperion, muchachón. Así que vamos a irle pegando bien. Pero eso lo vi casi casi hasta que ya iba terminando. Porque mira cómo le estoy jugando aquí, replegándome, replegándome. Porque vamos a hacer... Aquí la verdad es que cuando te ponen a un Hyperion sí hay que jugarle con mucho cuidado. Y creo que en cualquier nodo a Hyperion hay que jugarle con mucho cuidado. Porque es uno de los mejores defensores por ese acopio tan cañón que tiene. Pero bueno, mira, aquí como puedes verlo... Y de nuevo, cuéntate lo digo. Si un 5 estrellas desde el rango 4 o el 5 aguanta cañón, el de 6 estrellas igual está pesadísimo. Y fíjate como con Luke, aunque le puse extenuaciones que tú sabes que eso reduce un tanto sus porcentajes defensivos y aumenta a los míos atacantes. Aún así, fíjate cuánto tardé, ¿no? Ya afortunadamente ya terminé la pelea y ahora sí podemos pasar a la siguiente. Aquí en esta parte, ¿recuerdas en la guerra pasada que te comenté que es un nodo de villanía? En el cual a menudo te ponen Juggernaut, Dormammu, Mephisto... ¿Qué más me han puesto? Void incluso. Y yo venía esperándome eso, ¿no? Pero pues me pusieron un Ghost Rider. La verdad es que fue como un regalito entre comillas, ¿no? Porque si bien es cierto que Blade activa su sentido de peligro... Esto lo hace como de manera natural, aunque no traiga sinergia. Pero aún así, el muchachón aguanta bastante, ¿eh? Aguanta bastante porque pues es inmune a la hemorragia. Y como tú sabes, pues el fuerte de Blade es la hemorragia, ¿no? Que sí es cierto que hace un daño físico, la verdad, bastante considerable. Pero aún así, creo que todos sabemos que el fuerte de Blade es la hemorragia. En fin, simplemente dije, va a ser una pelea larga. Eso es todo, traigo el sentido de peligro. O sea, es daño aumentado. Simplemente voy a ir haciéndolo poco a poco. Aquí quiero aprovechar para decirte que hay veces en las que uno dentro de la guerra, como que cuando ve que una pelea va a ser muy larga, como que pierdes el ritmo, ¿sí me entiendes? Y dices, ay, ya lo dejo. Y a veces uno muere por eso. Y te lo digo por experiencia, ¿eh? Por lo cual es que simplemente manéjatelo con paciencia. Como puedes ver aquí, ya lo maté. O sea, realmente estuvo muy simple. Sí fue una batalla larga. Relativamente. Pero yo sí te recomendaría que tuvieras mucho cuidado con esto. Porque hay veces en las que simplemente por decir, ay, quiero acabar rápido, uno termina muriendo, ¿no? Así que hay que tener mucho ojo con esto. Mira, aquí lo mismo. Que en la guerra pasada dije, no hay otro personaje. Igual, su perfil es directamente el que tiene en el perfil, ¿no? En el caso pasado Magic. Y en este caso vamos con Void. Aquí dije, ¿con quién le daré? ¿Le daré con Blade? No, no es necesario. Es un Void. No pasa nada. Y entré con Luke Cage. La verdad es que Luke, como yo te había comentado, es uno de mis atacantes favoritos. Realmente está loco este hombre. Y vamos, aquí te lo estoy demostrando, ¿no? Si bien es cierto, y claro está que ya te lo dije, que aguantan mucho sus golpes. Realmente sí que aguantan estos muchachones. Aún así, fíjate la manera en la que trato de irlo controlando para llevarlo siempre de una manera entre que le voy pegando y entre que sí voy cuidándome del medidor de combo. Que es de lo más importante que tienes que hacer con este Void, ¿sí? Hay que tenerlo muy en cuenta. Si te logras percatar de esto, como que no estoy controlando tanto el tema de mis movimientos, ¿sí? Es cierto que sí llevo un cierto control para no pasarme, evidentemente, porque si no me va a hacer muchísimo daño. Pero trato como de pelear de la manera más natural posible. Aquí siempre me estoy haciendo hacia atrás para que él se vea incitado a lanzarme su superataque número 2, que es el que veo más seguro. Es el más fácil de eludir porque el superataque número 1, esa ráfaga que te lanza al inicio, es un poquito complicada de eludir. Si no me equivoco en esta pelea, creo que me logra dar un superataque número 1. La verdad no me creas mucho, pero creo que sí. Creo que sí es eso, no me acuerdo si fue en la gesta. La verdad es que ya no lo recuerdo muy bien, pero fíjate cómo sí aguanta bastante, ¿eh? Ya llevamos la mitad de tiempo de la pelea y llevamos el 50% de vida. Digamos que hay veces en las que yo contra ciertos personajes como las que activan mucha robustez, como que me pongo nervioso porque digo no lo voy a matar, no lo voy a matar, ¿cómo le voy a hacer? Porque hay veces en las que Luke como que te finta y es así de no bajo nada, no bajo nada. Pero chécate cuando pone las extenuaciones, ¿ya viste cuánto le bajo con los golpes críticos? La verdad es que es muy simple, simplemente debes de tener el control y mira, terminamos venciéndolo. La verdad es que fue algo relativamente simple, relativamente simple. Ya aquí digamos que yo ya me había relajado porque dije, nah, ya acabé mi camino, ya maté a todos, voy a la cabeza. Nah, ya no importa, ya está todo solucionado. Pero, oh sorpresa, la mía. Me dicen a última hora, media hora antes. Oye, Eric Sam, ¿sabes qué? Que a tu compañero no se le dan las medusas. Tienes que darle a la medusa. ¿Y te acuerdas de lo que te conté en el capítulo pasado? De que las medusas en este nodo son bien pesadas. Y de que realmente no traigo con qué darles, a menos que cuando meto a Hiperion. Pero pues lo siento, me potencié como ya lo viste. Y a darle con Blade, yo ya sabía que iba a terminar no ganándole. ¿Muriendo o no? La verdad es que no. Como te comenté, es muy difícil que yo muera en una guerra. Porque sí tengo un buen control. O sea, mira, la verdad para qué nos vamos a engañar. Tú me puedes ver aquí y sí llevo un buen control en este camino. Porque pues ya me lo sé, llevo tres temporadas dándole al camino nueve. Créeme, es muy difícil que me muera aquí. Pero como puedes ver aquí, incluso está para bajar el volumen medio a tiempo. ¿No? Ya ahí me van a andar diciendo el presumido y todo eso. Pero no. O sea, simplemente te lo digo porque es muy complicado que me ponga nervioso. Y pues creo yo que ese es un factor que define evidentemente tu desenvolvimiento. A fuerzas lo va a definir. Porque si tú, puedes ser el mejor. Pero si te pones nervioso, vas a pasar a ser el peor. Por lo cual es que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Mira, aquí como lo puedes ver, trato de irle dando mis superataques para que vaya soltando los suyos. Para irla replegando, para irle quitando su autobloqueo con estas tres furias. Pero es muy difícil mantenerlo. O sea, ya que estás en plena batalla, esta muchachona de repente se pone a cargar de todo. Y es muy complicado quitárselo. Y mira, aquí por ejemplo que quiero hacer que me lance su superataque. Termina acorralándome. Y es lo que te digo, no te pongas nervioso. Me dio un golpe. Si yo me hubiera puesto nervioso aquí, ya, hubiera valido. Pero fíjate, trato de irla manteniendo, trato de irla manteniendo. Y eso es lo principal. No te pongas nervioso, aunque te acorrale, aunque te... No importa. Tú puedes seguir manteniendo la batalla como yo lo estoy haciendo aquí. Fíjate cuánto tiempo estoy acorralado. Y hasta que veas la oportunidad, vámonos para atrás. Eso es lo que tienes que hacer. Quitarla, quitarla, quitarla. ¿Sí? De esta manera es que tú lo vas a ir haciendo. Pero fíjate que tengo un factor en mi contra. Sí es cierto que de la manera en la que estoy controlando la pelea, podría haberla matado. Sí, es cierto. Posiblemente sí lograría hacerlo. Pero el tiempo. El tiempo es tu peor enemigo. Aquí dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Porque no se va a ir. Dije, no importa. Tengo el de resistencia a los tres primeros golpes. Y solo me ha pegado una vez que me carga el superataque. Como tú lo sabes, un superataque cuenta como un solo golpe. Aunque el medidor de combo marque más golpes. Aún así, para estos potenciadores cuenta como uno solo. Así que me funciona. Aquí le tomé una captura para mostrarles a mí. A unos amigos sobre esto. Ya que no me creían que servía para esto. Pero por eso tomé esta captura. Como te puedes dar cuenta, trato de irme manejando con el superataque número uno. Así como lo viste ahorita. Para que ella vaya activando su autobloqueo. Y yo esté lejos y me dé tiempo como que hacerme para atrás. Pero mira, en esta segunda ocasión no logré hacerlo. Así que otra vez a esperar, a esperar. Yo quería hacer esto precisamente porque fíjate. Que ya estamos a 20-10 segundos de que ya esto termine. O sea, ya prácticamente no es nada. Por lo cual es que trato de llevármelo lo más rápido posible. Te das cuenta que no es el tema de que no la logre manejar. No es el tema de que nada. Sino de que el tiempo. El tiempo se te va a ir. Eventualmente se te va a ir. Es muy complicado vencerla. Puede ser que si hubiera usado potenciadores más fuertes. Sí. Mira, aquí ya dije. Ya, ya lo dejo porque creí que ya había terminado. Pero pues si me logró dar. Dije, ya no importa. Y listo. Me dio timeout. Y pues bueno. Dije, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? De cualquier forma íbamos ganando por una cantidad de... Un tanto considerable entre bajas para nuestro rival. Por lo cual es que digamos que no era necesario algo tan, tan, este... Tan extremadamente fuerte, ¿no? Y dije, le voy a dar con Luke. ¿Cómo te puedes dar cuenta que con Luke le bajo mucho menos y pierdo más vida que con Blade? En una batalla más corta. ¿Por qué? Porque Luke está muchísimo menos diseñado para ella. Por lo cual es que te digo. Siempre, 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 siempre trata de irte prevenido. Yo, por ejemplo, a partir de esta guerra, siempre, siempre me voy a dar cuenta cuál es mi jefe. Para que en el caso de que diga o no y también hablar primero con mi compañero para ver si lo puede bajar, ¿no? Sino para yo irme preparado porque, mira, ahorita tuvimos suerte por el hecho de que íbamos ganando por muchas bajas. Pero imagínate que fuéramos contaditos. ¿Y un timeout? Ponle tú que de perdida te mate, ¿no? Que tú digas, ¿sabes qué? No puede y me mató. Pero que se te acabe el tiempo creo que es peor, ¿no? Por lo cual es que siempre tenemos que ir preparados. Siempre hay que irlo checando así. Si alguno de ustedes ya se ha bajado alguna de estas medusas a rango 5 en el nodo de inmunidad, nodo 55, con su Blade, por favor, compártanmelo y díganme cómo lo hicieron. Porque la verdad es que ya ustedes se dieron cuenta que yo no podía hacerlo. El tiempo se me terminó. Y aquí, digamos que voy lidiándola un poco con Luke. Estoy haciéndola a lo payaso para que vaya cargando el tiempo y todo. Pero fíjate cómo Luke es un poco más inútil contra ella, ¿no? Al final de cuentas terminé venciéndola y solo sacamos el bonus básico de ataque. Pero bueno, al final quedó así. Y afortunadamente esta guerra sí la ganamos. Como te dije, ya nos vamos a ir levantando poco a poquito. La verdad es que sí se pusieron las pilas todos y eran unas peleas excelentes. Que bueno, si es que en algún futuro ellos dan su autorización, te puedo mostrar algunas capturas en el futuro, ¿no? Pero bueno, para esta segunda guerra de la temporada número 6 ha sido todo. Espero haber sido de tu agrado. Yo soy Erxem y como ya lo sabes, me gustaría que dentro de la caja de comentarios pusieras tú tus impresiones, un cierto punto de retroalimentación y que te haya funcionado, ¿no? Espero haber sido de tu agrado. Yo soy Erxem y esto fue la segunda guerra de la temporada 6 de las Guerras de Alianza.